Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga, Hoy se cumple la escritura que acaban de escuchar. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, Sin duda me recitaréis aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, Y hubo gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, Más que a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, Y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, Hasta un barranco del monte, donde se alzaba su pueblo, Con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, Continuamos hoy en este cuarto domingo del tiempo ordinario, La lectura del Evangelio que hemos escuchado el domingo pasado, El tercer domingo, Donde tenemos, según el Evangelio de San Lucas, Esta manifestación de Jesús. Jesús que se presenta como el enviado de Dios, Como el Salvador, como el Mesías. Pero de una forma diferente. Aquel que vino para anunciar, para llevar a los pobres, Aquellos que necesitan este mensaje de salvación. Y esto, queridos hermanos y hermanas, Se pone en una línea profética. Por eso es importante también tener en cuenta la primera lectura de este domingo. La profecía de Jeremías es el anuncio donde Dios elige al profeta Jeremías, Para llevar este anuncio, para anunciar su voluntad. Podemos decir que el tema central de la reflexión de este domingo, Es la profecía, es el profeta. Pero es importante aquí aclarar un poquitito en qué senso debemos entender esta profecía. Y qué es verdaderamente un profeta. Porque cuando escuchamos hablar de profecía o de profeta, ¿Qué pensamos nosotros? Ah, una previsión para el futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a ser triste? ¿Voy a tener plata? ¿No voy a tener plata? ¿Mi vida va a ser buena? ¿No va a ser buena? No, la profecía bíblica no va en este sentido. Claro que también se puede hacer una previsión del futuro, Pero siempre teniendo en cuenta lo que nosotros estamos viviendo. Y es muy claro esto, porque si estamos en un camino equivocado, No vamos a llegar a un buen lugar. Por eso debemos entender la profecía en el sentido bíblico, Como aquel que escucha la palabra de Dios, Y debe anunciar esta palabra. Debe comunicar este mensaje a las personas. Es el elegido por Dios para indicar el camino de la salvación. Es aquel que Dios elige, así como eligió muchos profetas, Pero especialmente el profeta Jeremías, Para anunciar su voluntad. Y Jesús se pone en este mismo camino. El enviado de Dios para anunciar el camino de la salvación, Para indicar, para enseñar este camino. Y como hemos visto aquí, Y como conocemos el ejemplo de muchos profetas, ¿Qué pasa? El profeta no es bien recibido. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no queremos seguir el camino del Señor. Y así sucedió con muchos profetas que fueron muertos. Especialmente Juan el Bautista, Que cuando anunció lo que estaban haciendo de equivocado, Tuvo como premio la muerte. Pero qué importante, Queridos hermanos y hermanas, En este año de la fe que estamos viviendo, Que cada cristiano pueda asumir su misión profética. Porque como bautizados, Nosotros también somos profetas. Sacerdotes, profetas y reyes. Esta es la misión que hemos recibido en nuestro bautismo. Pero ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos este miedo de ser rechazado. Y no cumplimos nuestra misión profética. Hasta sabemos lo que tenemos que hacer, Lo que tenemos que decir. Pero por miedo de ser rechazado, No hacemos. Ah, pero si yo digo esto, Las personas, mi grupo no me van a querer más. Yo no voy a ser aceptado entre estas personas. Pero lo mismo pasó con los profetas. Lo mismo pasó con Jesús. Pero ellos asumieron su misión. La invitación, queridos hermanos y hermanas, De la liturgia de la palabra de este cuarto domingo del tiempo ordinario, Es esta. Que nosotros debemos vivir nuestra misión profética, En la línea de los profetas, Y en la línea de Jesús. Debemos vivir esta dimensión, En esta condición. De escuchar la palabra de Dios, De estar atento, De mantenerse, Siempre en contacto con Dios, Para poder comunicar, Lo que Dios quiere comunicarnos, A todos. Para llevar el anuncio de la salvación, A todos. Mismo que esto pueda causar problemas para las otras personas, Mismo que pueda ser rechazado, Por las personas de mi grupo, Incluso de mi propia familia. Pero no debo tener miedo, ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Porque Él me da la fuerza, Así como dice también al profeta Jeremías, No tengas miedo. Qué importante sería, Si de ahora en adelante, Nuestra vida fuera una vida profética, Fuera como dice el salmo, El refrán del salmo, De este domingo, Mi boca anunciará tu salvación. Mismo que para esto, Tenga que decir lo que los otros están haciendo de equivocado, Mismo que para esto, Tenga que ir en contra, De las personas que viven cerca de mí, Viven que son mis vecinos. Pedimos la gracia, Queridos hermanos y hermanas, De vivir esta vocación profética, Con mucho amor. De enseñar las personas el camino de la salvación, A través del amor. Amando y enseñando como debemos amar. Que la palabra de Dios que hemos escuchado, Que la Eucaristía que recibimos, En cada celebración eucarística, Sea la fuerza necesaria, Para nuestra vida profética. Sea nuestro alimento, Para dar continuidad, A nuestra vocación bautismal, Que es la vocación de anunciar. De anunciar la palabra de Dios, Al mundo que necesita. De indicar el camino de la salvación, Y que nuestra boca pueda siempre anunciar, La salvación de Dios. Los corazones de Jesús y de María, Reina en los dos corazones para siempre. Re, reina.